Te digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me vienes cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en mitad de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta revolución soy yo la que manda No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se torció Y como no consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta revolución no soy yo la que manda No pares bola, tú esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te conozco en el oído No vaya a enderezar lo que no se perció Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Nadie con egoísca Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me entiendes cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta revolución no soy yo la que manda No pa' de bola toda esa mala propaganda Pa' pa' que te digo en el recono en el oído No vaya a enderezar lo que no se torció Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? ¿Qué? E-e-e-e-eh No negovis polar Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con su cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá que te ríe una te come en el oído No vaya a enderezar lo que no sea torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Un ego viscada Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con su cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pa' de bola toda esa mala propaganda Papá que te ríe una te come en el oído No vaya a enderezar lo que no sea torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh